La mejor manera de matar a un unicornio es atravesar su cuello. Así sufrirán un buen rato antes de morir. Solo con flechas no ganaremos esta guerra, sargento Caricias. El bosque mágico está maldito. Cómo odio a esos unicornios. ¡Muerte al unicornio! Sargento, hay un problema. ¡No están! ¡Han desaparecido! ¡Han desaparecido! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Todos vamos a morir! ¡María! ¡Oh no! ¡Se acercan! ¡Flechas! ¡Mordir! ¡Flecha! 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 ¡Flecha!